Estamos instalando el producto Maxel en Santa Rita 1097 Ya Roberto, cuéntanos que vamos a hacer En este momento se instaló una laucha entre la cámara que estamos viendo ahora y donde está el personal de dos casas más allá ¿Hability? ¿Hability? En la siguiente cámara de paso No, acá hay como 35 metros más allá 35 metros Perfecto En este tramo se va a instalar la... a través de esta laucha se va a instalar el... Maxel Maxel ¿Qué es ese que está ahí? De tres celdas De una pulgada De una pulgada De diámetro De diámetro Y a través de ella se va a instalar los drop Que van a... Las 70 CTO Perfecto ¿Qué drop van a... Van a... ¿Se consideran parte del... El VM o el... O el otro drop Viscano Viscano